... Empezaremos con presentar a mis compañeros, a los presentados, Fernando Pagot y Laura Chávez, que nos van a contar qué cosas hacen en Editorial Nacional Radio y Europa. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, simplemente, en nombre de la Editora, debemos agradecer a Laura la invitación por el segundo año consecutivo. ¿En qué se preguntarán qué Editora? La Editora Nacional Radio es un organismo con 82 años de historia. Somos un organismo público que nos dedicamos a accesorizar el sistema Braille y en el libro parlante y en todo el material. Nuestra intención es llegar a todo el país, especialmente haciendo foco en la niñez. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. Contamos con dos bibliotecas, una es el sistema Braille, que tiene en literatura en general, tiene aproximadamente unos 2.000 obras de 50 géneros. Contamos con una amplia cartografía, no solamente de geografía, sino también todo lo que tiene a ver con los viajes de Colón, la campaña de Alto Perú, gráficos de biología, de biología, que van a actuar con los cuerpos humanos, vegetales, animales, y también todos los gráficos de astronomía. También contamos con un... O sea, en el caso de la biblioteca, la biblioteca es circulante. Nosotros enviamos todos nuestros materiales por un sistema que se llama Cicograma, que ustedes por ahí van a ver, en algún sobre, una oclea, en el cual hay una persona con un bastón blanco. Eso significa que ese material es totalmente gratuito. También contamos con una biblioteca libro parlante. Esta biblioteca tiene una antigüedad de 60 años. Entonces, estamos haciendo... Originalmente esta es hora de hacer un casete. Ahora se están digitalizando todas esas obras y a su vez se están haciendo obras nuevas con voz sintética. También contamos con una amplia biblioteca de musicografía. ¿Qué es la musicografía? En las personas ciegas existe una banda sinfónica de ciegos y un coro colifónico de ciegos. Las personas ciegas no usan el pentagrama convencional, sino que todas esas partituras se capturan en todo el sistema braille. Otra vez importante, directora, es el material de arte. Como se dice ahora, lo que les contaron. Sí, tenemos aparte del sistema braille, que es como lo más básico que manejamos, comenzamos a trabajar con algunas incorporaciones que tienen que ver con poder compartir la literatura y poder adquirir la lectura, no solamente que nos lleve un libro de literatura a la mano, sino tener un pasaje en el que las niñeces llegan a conocer el material y poder trabajar con ese material, no solo individualmente, sino colectivamente, con la familia, con la escuela, en el club, en la comunidad. Entonces, para eso fue muy importante incorporar la tinta a ese material en braille que ya trabajábamos. ¿Qué logramos con eso? Que las niñeces no sean sábado otro pozo, sino que puedan trabajar la lectura escritura con pares y que no asciendan ni tengan que trabajar con un material aparte porque no era el material que necesitaban. Entonces, se saldaron ciertas deudas históricas que ya traíamos como colectivo de personas con discapacidad. Poder empezar a sociabilizar y a reconocer ciertas cosas, los gráficos, qué pasaban con los dibujos. Porque una cosa es un mapa que es algo obligatorio o un dibujo de un cuerpo humano, que es algo que más o menos en la escuela siempre se trabajó. Bueno, ahora empezamos a tener noción de que los gráficos, las ilustraciones dentro de la literatura son tan importantes como la letra misma. Por eso empezamos a hacer los materiales en tinta, en braille y con el relieve del dibujo y con alto contraste para las personas con baja visión. Entonces, son materiales que pueden ser explorados por múltiples personas. Una cosita que me olvidé. Ustedes, por ejemplo, en un manual, por ahí un mapa de la época argentina, pueden ver que esté marcado con distintos colores, lo que es zonografía, lo que es ideografía, el clima. Ustedes tengan en cuenta que la persona ciega no tiene perspectiva. Es decir, que la persona ciega, para ver un gráfico, lo va viendo sectorialmente. Entonces, nosotros, si hacemos todo eso, lo mismo mapa, para la persona ciega, además hay que tener en cuenta también que a veces está el bulti, incapacitado, resulta un poco confuso. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Por un lado, hacemos el mapa con la división política y por el otro, hacemos los distintos, orografía o ideografía. Ustedes, supónganse que nosotros estamos haciendo un mapa con los sistemas de la llanura. Entonces, le indicamos a la persona ciega cada sistema con distintos relieves. Y atrás le ponemos, le damos una referencia, que le indicamos qué significa cada relieve. Otro servicio que nosotros brindamos también es entrega de gratuitas y reparaciones de bastones. Tenemos tres tipos de bastones. El bastón blanco, que es para personas ciegas. Además, el bastón verde, que es para aquella persona que tiene un pequeño resto visual. Y el bastón blanco rojo, para aquella persona que es sordo y ciego. Si no, ahorita, si querías. Sí. Bueno, aparte de estos servicios que menciona FED, también estamos realizando capacitaciones y asesoramiento a distintas instituciones. que quiere contemplar el tema de la accesibilidad, tanto en los edificios con distintos tipos de señalética, como en la adaptación de determinados materiales. Para eso, bueno, es muy importante mencionar que nosotros tenemos formas de accesibilizar, distintas formas de accesibilizar el material, ya se imprimiendo en práctico con impresoras. También a veces escribimos a mano, con clasificador frío, según la necesidad que tenga cada institución de cómo recibir y cómo adaptar ese material, ¿no? Y los ajustes razonables que necesita hacer cada institución para poder accesibilizar el espacio, ¿no? Pero es muy importante esto porque todas estas áreas que les mencionamos tienen que ver con la promoción de los derechos, con entender que la accesibilidad en la cultura, en la lectura escritura y en todos los ámbitos, es un derecho. No se trata de que si nuestra institución, no me refiero a la Editora Nacional Morales y el libro parlante, sino a cada institución que ustedes representan, no se trata de que sea una institución amistosa por lo cual quiere incorporar accesibilidad. En realidad la accesibilidad es un derecho que está contemplado por la Constitución Nacional que incorpora y adhiere a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, para eso está nuestra institución, para colaborar y para brindar el servicio de accesibilidad en todos los ámbitos. Bueno, en principio, ahora vamos a incorporarles qué es el braille, por qué ustedes vienen a cómo accesibilizamos el material en el sistema braille. Bueno, el sistema braille es un sistema de lectura escritura que es el que nosotros utilizamos como personas ciegas o con baja visión. Nosotros también hacemos cosas en macrotipo, el macrotipo se utiliza para las personas con baja visión, es la letra un poquito más grande, probablemente vean algún material que tenemos por acá. También utilizamos muchas texturas, pero nuestro fuerte es el braille, o sea, por más que existan un celulares con magnificador de pantalla y con lectores de pantalla y hagamos material en audio, la lectura escritura es el braille y nuestra gramática y nuestra lingüística se basa en el braille. ¿Qué es el braille? Es nuestro sistema de lectura escritura, táctil. Son seis puntos que se combinan con 64 niveles de configuraciones posibles y que pueden generar gramática, pueden generar matemática, como decía Fer, pueden hacer musicografía, todo se puede escribir en braille, no existe cosa que no se pueda escribir en braille. ¿Sí? Ahora, ¿Qué tenía que tener en cuenta? Cuando usted tiene que tener en cuenta que el sistema braille es un sistema uniforme, por ejemplo, no es como entienda que usted la letra mayúscula la hace más grande, nosotros todo eso lo reemplazamos por sí. Cuando se transcribe un texto, se transcribe tal cual. Si hay un texto que está en braille, se le antepone un signo que a las personas ciegas nos indica que ese texto está en braille. Y así todo, ¿no? Digamos, los idiomas se transcriben como es el idioma, ¿no? Cada idioma tiene una letra que es la misma letra que, no sé, me refiero en inglés. ¿Las letras ustedes la haré distinta? No. Entonces, la misma letra se transcribe en braille. Y algo muy importante que ustedes como personas usuarias de esta sociedad pueden contribuir y mucho a las personas ciegas es la transcripción de las imágenes. Las imágenes transcriben un montón de información, tienen un montón de información dentro de las imágenes. En esas imágenes que no las leen los lectores de pantalla, las personas siempre quedamos afuera. Y es muy importante pensar si queremos que todas las personas participen de nuestra información o queremos dejar afuera a parte de personas en nuestra información. Es muy importante la transcripción y la descripción de imágenes. Bueno, ahora sí, las compañeras Virga y Gabriela van a contar un poquito que van a hacer una actividad práctica sobre el sistema braille para que ustedes sepan cuán fácil o sencillo o accesible se pueden hacer las cosas si ponemos un poquito de voluntad. Bueno, ahora sí, ya no es un poquito de voluntad. Vamos a jugar porque, como los chicos, los autos, somos personas que por lo general aprendemos mejor cuando cubamos. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Qué es lo que ven? Entonces, si adelante dice que el primer signo que tiene dos puntitos de diferente color es el signo de mayúscula y la última es la letra O de tinta. Ahí te diría braille, helado. Y no saben leer braille. Entonces, fíjense, esto es la aplicación. Ustedes ahí tienen, cada uno tiene un alfabeto. Hola, mi nombre es Gabriela. Bueno, yo trabajo también en el Ministerio de Desarrollo, como licenciado en Educación. Y, bueno, la idea es, como nos comentó recién Miriam, poder aprender jugando, ¿no? Cuando a uno le imprime alegría, el aprendizaje es mucho más positivo y los resultados son mejores. Acá tenemos, por ejemplo, en Madera, un signo generador. Entonces, fíjense que tenemos el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el 1, correspondería a qué letra, de acuerdo a lo que ustedes ven. A la A, muy bien. El que no lo puede ver acá, lo puede ver allá. Son los mismos números que está diciendo. Y, bueno, así lo vamos armando. Entonces, ustedes pueden cotejar ahora, por ejemplo, la palabra helado, ¿no? Cómo se escribe en braille y cómo estaría en tinta. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en casa, ¿cómo? Y de repente... Con la huevera. Con un exacto, un nombre de huevos. Acá tenemos. Y dar lugar a la querida liquidar. No se sabe de ir a comprar cosas o tener grandes gastos. Lo podemos hacer en casa, entornarnos en un blister de remedios. Es algo que tenga seis ubicaciones. ¿Sí? Seis puntos, como el signo generador. Una huevera, tapitas, nada que salga caro. Es más, no hay huevera. Esto es la parte donde viene el fiambre. Bueno, es cortadito. Estas son tapitas que con la misma tapita hacen así y hace de cortador. Y abajo le ponen un cartoncito. Y si no hay nada, porque a veces pasa que no hay recursos, es una hoja, se le hace la cuadrícula y se pone lo que haya, botoncitos, piedritas, lo que sea. O sea, se puede enseñar el braille con lo que haya en casa. Ojo, esto siempre es más que todo enfocado a un aprendizaje visual. Exactamente. Por eso nosotros lo adoptamos y preguntamos. Para... Ahora me escuchan. Cuando me he gritado, perdón. La costumbre. Esto es apuntado a las personas que ven. Porque las personas que ven, aprenden de forma diferente. Les explico por qué. Ah, antes que nada. ¿Cuántos de acá son bibliotecarios? Si hay algún docente, si hay público en general. A ver, vamos, empecemos. ¿Bibliotecarios? Muy bien. ¿Hay algún docente? Muy bien. ¿Público en general? Los que quieran. Muy bien. ¿Y cuáles tienen que ir a este colegio? Está perfecto. Pero esto sirve para todos. ¿Por qué? Porque tanto los docentes como los bibliotecarios, que pueden estar o no dentro de los colegios, todos tienen que saber cómo hacer este recurso. Entonces, para aprender, una persona que ve, aprende diferente que la persona que no ve. Porque por lo general sería practicando con el tacto, mucho con el tacto, que nosotros hoy en día, si alguien nos pone a hablar de la idea, vamos a decir que es un rayador de queso. Es así. No van a poder leerlo. Yo trabajo en la editora, y por más que lo quiero cerrar los ojos, y no es un rayador de queso, yo lo leo de forma visual, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, nosotros visualmente, si ustedes, yo les estamos diciendo que tienen que armar mentalmente, una casilla de seis lugares, que se van a ir llenando, y cada lugar que se llena es una letra diferente. Eso es el alfabeto que ustedes tienen ahí. ¿Sí? En base a ese va a ser el juego. Vamos a proponer otra actividad, con otra imagen, a ver si nos damos cuenta de qué se trata. ¿Qué dirías? No hay que decirlo, ¿eh? ¡Uh! Fíjense que tenemos cuatro signos, que se repiten porque es el mismo, ¿no? Es la U. ¿Y cómo sería la U? Sí, hay que hacerlo con los números. El 1, el 3 y el 6. Siempre todo esto es modo lectura, cuando estamos leyendo en braille, ¿sí? Para leer en braille. Esa es la ubicación. En este caso, 1, 3 y 6. Y bueno, vamos a proponer una última actividad. ¿Qué parece? Rayos, ok. ¿Y qué número sería el...? El último. ¿La...? ¿Cómo sería la...? 1. 1. ¿Y la O? ¿La O? Sí. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ¿Cómo está ahí? ¿Qué oposición tiene? ¿Qué oposición tiene? ¿Qué oposición tiene? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4 y 6? ¿4? ¡Qué maravilla! Todos podemos atender braille, ¿sí? ¿Y ahí? Y acá tenemos al chavo, ¿qué dice? Eso, 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 eso. ¿Eso, eso, eso? ¿Eso, eso, eso? Entonces, ¿la O cómo sería? ¿1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ¿sí? 5 y 5. ¿Y la S? Y la S, 2, 3, 4, 3. 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Y la S, 2, 3 y 4. Siempre para leeres, esto. ¿Sí? bien primero vamos a yo no contesto ¿y qué tienen en común primero? hay que jugar a mí me hacen a jugar porque así se aprende mejor si uno está fisurado de va y si me toca no entonces ¿qué tienen en común estos personajes? si yo les digo igual fíjense que ahí le estamos marcando los signos de tres vulgar como para que los diferencien la letra E ¿cómo sería la ubicación? 1, 5 después la E 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 muy bien la E 1, 4 1, 5 1, 5 1, 5 la C 1, 4 1, 4 ¿qué corresponderían? ¿qué ubicaciones? 2, 6 los signos de pregunta serían 1, 5 a ver si yo les hago ahora vamos a cambiar sí, vamos a ir cambiando por acá ¿quién se anima a hacerme acá con el bollito la letra A? a ver muy bien no es difícil entienden que con cualquier cosa y somos adultos imagínense los chicos es mucho más fácil porque los chicos se enganchan no están inhibidos porque son adultos y no voy a hacer tal cosa porque me van a mirar y me van a criticar ahora si yo les digo si alguien se anima a hacer A E podemos evaluar las palabras ¿quién se anima a hacer la E? alguien que se anima a hacer la E caballero mírelo ahí la letra E muy bien ahí está la letra E ahora vuelvo ya vamos a seguir recato a mi compañera que se copa haciendo esto como ven lo pueden hacer con la huevea con las capitas en el piso no tienen hojas en el piso con una tiza es más a los chicos se dibujan el signo generador de estos seis puntos como si fuera una rayuela y van haciendo así a ver vamos a hacerla fulejito acá y va corriendo y el que la hace más rápido gana y acá ¿qué dice? muy bien por allá que dije con isla entonces la I ¿cómo sería? ¿qué ubicación tendría? dos cuatro cuatro muy bien ¿y la L? dos tres y bueno la A ya la sabemos fíjense que ya saben cómo hacer la A en realidad esto por allá sería algunos que son muy jovencitos y no lo conocen porque se le muestra el hijo y dice ¿el mamá eso? ¿qué es eso? bueno entonces decimos que es pingle y cerebro entonces la I ¿cómo sería la primera I la L? ¿y la la I? ¿y la I? ¿y la I? ¡qué bien! fíjense hace diez minutos no salió nada la I ¿se están dando cuenta? la E muy bien ¿y la R? uno, dos, tres, cinco muy bien y ahora viene una eso es un poquito más difícil ¿qué piensan? ¿qué dice? ¿qué dice ahí? no traba nada porque primero que quiero lo dice picante no traba ¿y cómo es que hago? vamos a reconstruir ¿cómo entendieron además de que vieron el dibujito? ¿cómo saben de que hay de este zorro? la dos exactamente por eso porque visualmente vieron de que las dos del medio son parecidas iguales por dicho entonces es zorro acaban de leer una palabra completamente en braille ¿puedo hacer una acotación? ¿vieron qué importante que es el pictograma en este caso para poder hacer una actividad ustedes son personas adultas pero el pictograma se utiliza mucho para discapacidad para trabajar con discapacidad intelectual o por neurodiversidad que es el trastorno del espectro autista ¿qué importancia que tiene acá el pictograma para poder hacer una actividad que nivele a todas las personas? ¿no? ténganlo en cuenta porque es re importante esto trabajar con las niñeces jugando a aprender a alfabetizarse en otro tipo de lectoescritura y jugar con las niñeces o con adolescentes ¿cómo hacemos para describir una imagen si esta imagen no la puede ver una persona? son pautas que van enseñándole a las generaciones futuras a generar y producir accesibilidad o sea ser ciudadanos y ciudadanas que consideran a la diversidad ¿no? bueno con el hecho ¿qué es la pregunta? ah ahí empezamos con ahí te pasó el micrófono hola hola buenas tardes me gustaría me da mucha curiosidad quiero saber ¿cómo sería un ejemplo? por ejemplo en el caso este del zorro ¿cómo sería la descripción de la imagen que necesitan las personas que no ven? esa es mi pregunta un ejemplo o un ejemplo en este caso del zorro ¿y si puede ser un ejemplo de la imagen más compleja ¿cómo sería el tipo ejemplo de la descripción que se necesita? es una pregunta re difícil ¿te puedo ayudar un poco? bueno yo trabajo en una escuela especial y a mí me pasa que estoy con los pictogramas y bueno yo estoy a la diversidad y tenemos en el estado de la biblioteca con pictogramas en braille también y en las g-trans convencionales mayúsculas y bueno cuando hacemos lo que hacemos no es describir una imagen solamente sino también tocar los objetos que representan esa imagen sea un muñeco sea una una pintura pero con relieve con textura que los ayuda a ellos a identificar dónde están las partes de esa imagen y lo que hacemos es el relato de la imagen nosotros trabajamos con objetos por ejemplo con una ilustrador trajo el muñeco de esa ilustración y esa ilustración que era un muñeco lo vieron lo tocaron lo palparon lo vistieron lo le sacaron bueno todo y ella tenía estas imágenes de lugares de la ciudad y bueno fueron ellos dimensionando esos espacios de los lugares y a partir de eso también crearon sus propios cuentos que bueno eso ayudó en todas las en todas las áreas y en todas las discapacidades pero yo estaba por decir ustedes nos estuvieron dando una mano enorme porque ese pictorama te anticipa la palabra te está anticipando entonces si vos no ponés ahí los puntos solo obviamente que nos ponen en la situación mucho más amplia obvio los juegos diarios cinco minutos de juegos todos los días si hace que esto se uno de los hipopoles como si se uniria real si yo tengo una pregunta que en el momento si la buena que quería le quería agregar a la a verónica es que vos primeramente como dijo ella si lo tenés en 3D mejor si no lo que tenés que hacer si es algo gráfico en dos dimensiones es tratar de que el dibujo o si es un dibujo si es una imagen no se la tenés que describir lo más simple pero no con el sumo sumo detalle porque si no se termina perdiendo la idea si vos tenés un paisaje del mar y se ve el mar en el fondo si está el ocaso se ve el cielo medio naranja que se está metiendo la luna hay arena hay un poco de jugo no le vas a decir no hay una ola que está haciendo en la plaza la forma así media conca el agua está media sucia es información puntual y si es algo físico es tratar si no tenés nada es a ver como un niño o una niña conoce como es una pelota o una figura geométrica bajo un canto si no tenés la figura geométrica algo en la vida cotidiana que tenga esa forma y decir es parecido a tal cosa es toda la asimilación es por el conocimiento de lo conocido a lo desconocido no sé si es muy importante la mediación en eso cada vez que una persona ciega toca una ilustración que está en un relieve se anticipa lo que te estoy dando es una maqueta de la torre Eiffel esta es la base esta es la punta y se indica más o menos tiene que haber una mediación siempre ¿por qué? porque primero que en un gráfico así no hay noción de no hay profundidad digamos es todo en dos planos y si hubiese profundidad sería imposible para nuestras manos poder detectar esa profundidad por eso está bueno el objeto separado de la ilustración o sea si hay un objeto tres dimensiones es mucho mejor pero también tiene que tener una mediación no sé ayer por ejemplo yo estuve observando algunas figuras en un museo y eran figuras complejas no sé un gusto y no sabía si el gusto tenía porque eran de África si tenía orejas extendidas o eran trenzas entonces como que tiene que haber alguna mediación no ¿qué son estas orejas? ¿algos? ¿de esos que se ponen en las tribus? ¿o son trenzas? y eran trenzas entonces como que tiene que haber siempre alguna mediación para que eso sea más rico digamos para poder aprovechar ese tiempo acá hay una pregunta ¿se escucha? sí yo quería siempre una duda por ejemplo en el caso de las personas con sordera o hipoacusia que también hay un alfabeto de señas que es letra por letra del abecedario pero también hay muchas señas que no son de letra por letra hay señas para palabras y señas para frases completas en el caso del lenguaje braille o idioma braille ¿cómo es? es siempre letra por letra lo que ustedes tienen que leer no hay por ejemplo signos que abarquen una palabra completa o una frase como en el caso del alfabeto para sí no en realidad sí hay toda una estructura de abreviaturas pero no todas las personas lo saben entonces para poder hacer algo más universal lo hacemos nosotros como institución utilizamos el alfabeto integral claro entonces una obra por ejemplo sí son como 25 libros para un Harry Potter claro un Harry Potter se ocupa todas las bibliotecas vos tenés que tener en cuenta que una página en tinta depende del tamaño del libro y el tamaño de la letra que se puede llevar entre dos ponete el libro no está bien está cerrado lo que se puede llevar por ahí hay que ir a llenar no escucha una página en tinta depende del tamaño del libro y del tamaño de la letra se puede llevar entre dos y tres páginas acá tenemos una pregunta ahora después vengo por acá yo le comentaba acá a la compañera atendiendo de que nosotros los bibliotecarios estamos en un proceso pedagógico por eso no bueno pedagógico nosotros estamos trabajando mucho estamos volviendo a la lectura en voz alta entonces le preguntaba aquí a la compañera si atendiendo a la lectura en voz alta a los chicos lo que necesitan sobre todo es el lector adulto como ejemplo que si se introducía ese fenómeno del ejemplo del lector adulto que le lee a los chicos que no si no no habla ahí ¿a qué te referís? a que si una persona materna o paterna con discapacidad si le lee a sus hijos ciegos claro si es yo le digo a mis hijos ¿se promociona la lectura en voz alta en braille en la familia? si, si bueno no en todas está claro que está deteriorada la lectura a nivel familiar pero no por tener discapacidad sino que es un problema estructural no sé qué pueden observar ustedes socialmente yo si en mi casa le leo a mis hijos en braille de hecho mi hija más chiquitita que tiene dos años y que ve me da un libro que está en tinta y me hace leérselo con la mano porque piensa que yo no tengo superpoderes y me puedo leer todo con la muerte ¿alguna otra pregunta? espera una cosita ahí se puede ya justamente nosotros estamos empezando a hacer una colección que te invito nosotros el texto en braille está hecho en plástico frío entonces te permite una persona ciega como en una sola obra le pueda leer perfectamente un chiquito y ya que estamos entonces el chico que ve puede compartir la foto como cualquier otro chico y el padre puede leerle escucha todo con un libro industrial ¿no? que estamos hablando o sea un libro que ya está industrializado lo adaptamos a su hijo justo les estaba diciendo para esta foto y ya que estamos ¿no? ¿ustedes? ¿eh? espera que ahí te doy el micrófono porque no se escucha hola buenas tardes quería preguntar con los libros parlantes si los grababan ustedes si había otras personas que se encargaban de otros narradores en estos momentos nosotros tenemos la colección que había grabado antes en la venta C está grabado por los actores o actores famosos de la época ahora lo que estamos haciendo los textos nuevos están grabados por voz y te digo son como lectores de fantasía si no te han hecho la película ¿no? ¿no? ¿ya? 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 sí, pero en el fondo es bastante profundo si podés volver a repetir ¿cuándo no? a ver ¿ahí se me escucha? sí bueno a ver nosotros en el libro parlante el libro parlante tiene una trayectoria de 60 años antiguamente esos libros estaban en casete grabados teníamos un grupo de voluntarios locutores y actores ahora eso se está digitalizando pasando a ser en formato MP3 actualmente lo que estamos haciendo estamos grabando con voz sistética pero todo ese proceso se lo realizamos nosotros y me sumo aclaro también de que si se hacen en editora con voz sistética hay algunos que tenemos también una articulación con el ISER y ellos nos graban todos los años un conspirado de cuentos infantiles y juveniles con la voz se preocupen por eso eso también está dentro de los patrimonios que tienen para poder llevarse y compartir de las bibliotecas acá hay otra pregunta que pasa con los números y además es una cuestión práctica como me interesó mucho el tema de los signos que señalan los cinco de pregunta y los mayús si nos podían repetir el numerito para decirlo pero ya lo anotamos allá del tiempo todo eso tienen que ahí como la diapositiva que grabamos primero vamos por los números como ustedes ven acá los números a menos que los que quieran escutar ustedes como quieran los números tienen un prefijo son las primeras 100 letras con un prefijo el prefijo es 3, 4, 5, 6 si lo quieren anotar 3, 4, 5, 6 más la A es el número 1 el 2 es la B es el 9 y la J es el 5 la J sería el 0 exacto también tiene toda la signografía ¿no? el signo más es 2, 3, 5 el menos el 3, 6 ¿están anotando? ¿están anotando? me muero ¿están anotando todo esto? me preguntaba por el signo de pregunta ¿no? el signo de pregunta 2, 6 el mismo signo es para el directo para cerrar 2, 6 abre y cierra igual y 2, 3, 5 admiración para abrir y cerrar igual saben que si no miran en Google les sale todo el signo de pregunta el signo de y la llave la llave